hola a todos chicos de la otra gente hoy estamos en skywars, estoy junto siempre a Viluna hola entonces estamos acá para ganar de nuevo vale, ¿dónde estás? no sé, no vi de donde estaba y... bueno, madre mía vale, a ver tengo... caca y... vale eeeeh... no sé, no veo a nadie de mi apellador ahí subo yo y miro vale no sé, eres ese vale 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 me voy a tirar pero no puedo maldito lag de mierda vale me voy a buscar a alguien y matarlo ¿qué kit? ¿qué kit? ¿te elegiste? eh... el guerrero vale 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 está cerca del nether si, en el nether me parece bueno, bueno o sea, en el n... en el n... si, si yo estoy yendo... donde está el centro del n... ¿como te llamas? roja de caicina vale sé que había otro que hay en el nether el centro del n... ah, se mató vale ahora estoy en... en... no sé me ha matado otra vez jajaja jajaja apareció mentira pegada vale yo estaba en el primero, en el primer mapa, ¿no? si, si ahora no me ha cargado otro igual si me matas a la gente y no te dan nada, ¿no? si te dan... moneda, creo vale, he matado a la gente pero aquí no hay nadie Viro una mata... Viro una mata gente cuidado si, hombre, por favor me han vuelto a matar jajaja 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 ahí está, estoy lleno en tal... LEND vale, ¿en qué tipo de mapa estás? en el LEND, en el LEND en el LEND oh no, no, no no, todavía no dale, ven acá, ven acá que lag que hay me matan, me matan en el LEND en el LEND en el LEND cerca de la pared en el fondo en una casa donde hay uno campeando con la espada de diamante ¿en la casa? si, entre 3 segundos muero ya está ya está, Daniel ya está